Las perlas se forman cuando un cuerpo extraño entra al interior de la ostra. Crecen adheridas al interior de una ostra. Se las conoce como perla o gema orgánica. Ahí te va mi investigación. Se la llama orgánica porque proviene de un ser vivo. Por este motivo es que ninguna es exactamente igual a la otra. Las perlas se forman cuando un cuerpo extraño entra al interior de la ostra. Se hace una combinación de cristales y proteínas que van cubriendo un cuerpo extraño con nácar, lo que da como resultado la perla. Las ostras solo producen una perla cada 10 años, por lo tanto son muy caras. Hay que sacarlas con mucho cuidado para que la ostra no muera. De 100 que sacas, puede ser que solo una sirva. ¿Te imaginas el trabajo artesanal que esto lleva? Cuando una perla no sirve como joyería, se pulveriza, se mezcla y sirve para hacer cremas para el cutis. Pueden ser cultivadas, lo cual también es un trabajo 100% artesanal y hasta podría decirse quirúrgico. Recuerda que las perlas auténticas no son exactamente estéricas. Una perla verdadera es fría y dura, por lo que te recomiendo que antes de comprarla la muerdas. Existen diferentes tipos de perlas dependiendo de su color, de su tamaño, de su forma y de la zona donde son recolectadas. ¿Y a ti? ¿Ya te regalaron parlas? Si te gustó esta breve investigación, te invito a suscribirte a mi página de YouTube, donde encontrarás más temas tanto divertidos como interesantes en YoSoyPaulaSC. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.